y vamos con más información porque resulta que la telenovela mañana es para siempre se ha convertido en el salvavidas el salvatodo de televisa yo creo que la pareja no lucero fernando colunga aunque aquí no hacen pareja es como la madrastra si la pareja como la pareja tequila no también como le pondrían a esta pareja porque ya son tres llevan dos tres alborada alborada soy tu dueña y mañana es para siempre es una parejaza es una parejaza no como dices tú la pareja ganadora y mira a ver a qué me refiero que están salvando a televisa resulta que si tú analizas las audiencias que aquí lo hacemos muy seguido analizamos ahora sí que el minuto a minuto y lo que va pasando durante toda la programación durante toda la parrilla de programación de televisa o de azteca en el caso de televisa empiezan muy flojonas flojonas las audiencias luego los noticieros los programas de revista ya ves que cuéntamelo ya también ya le andamos cantando las golondrinas y ya les andamos aventando tierrita porque cuéntamelo ya también creo que ya ya no le queda mucho tiempo y entonces analizando el rating tú te das cuenta pues de que cuando aparece la telenovela de micandro días mañana es para siempre con nuestra llena amada dorada lucero pues esto se vuelve una locura es decir sube una una cantidad de audiencia llegan prácticamente millones de personas y o sea de cuando entra mañana es para siempre prácticamente llegan millones de personas a ver la tele y después de eso las audiencias vuelven a bajar un poco es decir a ver la televisión les vamos a dar una sugerencia porque no pone mira que sea las 3 pero que sea las 5 pero que sea las 9 todo lucero maratón de lucero todas las que están en tl novelas y los parientes pobres que si cuando llega el amor y hay que decirlo porque últimamente como que a mucha gente que los escándalos no o sea realmente lucero es una mujer muy poderosa en la industria y lo está demostrando ahí están los números y yo no estoy inventando no son o sea sólo es leer entre líneas sólo es tener sentido común para ver que el lucero jala muchísimo lo hizo el año pasado o sea el año pasado en plena pandemia la gente veía la tele por lucero y hoy en 2021 lo vuelve a hacer vuelve a hacer la lucero prenden el televisor millones de personas porque va la novela de lucero y de ahí para abajo todo o sea de ahí no vuelven a tener esta esta audiencia hasta la rosa de guadalupe que también es un caballito de batalla poderoso pero ahí no tienen una figura en cambio acá tienen al ser que no es religioso que dicen que no pero quién es la protagonista cómo se llama el programa si la rosa igual bueno dicen que no ya dijeron que no que percibimos los televidentes que el airecito nada que ver eso es lo que dicen entonces bueno mañana es para siempre de verdad es que está ayudando muchísimo a televisa y pues a ver vayan y agradezcan la lucero por favor porque es la protagonista la que genera entonces quiere decir que la televisión es muy de estrellas o sea no que nos quede claro que esto que interpretaba emil azcárraga mismo el tigre azcárraga que decía que su canal justamente en el canal de las estrellas era lo que vendía pues mira han pasado los años y aunque televisa le ha querido como mover el asunto pues no la televisión es de estrellas el día que vuelvan a tener esas estrellas a la tele van a volver a tener audiencias altas no no crees yo sí creo yo sí creo mira tenemos un súper chat de de quién es saber corro 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 de el día corte el día ayer no te no encontré tu súper chat pero hoy sí hoy sí pero hoy sí aquí está dice el día nos manda cinco dólares canadienses agradezco a los faranduleros ellos si vieron mi súper chat ayer de hecho alguien me lo transcribió y lo leí el bien alguien me dijo lo que decía que si te gustaba el programa no sé qué muchísimas gracias por el de ayer y por el de ahora por supuesto bienvenida gracias por acompañarnos sí 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 como de que no muchísimas gracias y la verdad es que te agradecemos los dos súper chat ayer por problema técnico no lo pudimos ver pero el cariño ya sabes que aquí está equipo lópez nos dice a lextos tú sobre lo de jordi y el posible invitado que era fernando carrillo se lo está adjudicando angélica palacios qué mala onda que hagan eso soy tu fan paco paco no soy de italia como tu consentida pero soy fiel gracias por las 50 estrellas gracias paco paco por las 50 estrellas en facebook